Prepárate para leer. Es nuestra huerta. Desde las semillas hasta la cosecha en una huerta escolar. Estudio del género. Los textos informativos ofrecen datos y ejemplos sobre un tema. Los autores de los textos informativos pueden presentar sus ideas en orden secuencial o cronológico. Esto ayuda a los lectores a comprender qué ocurrió y cuándo. Los textos científicos incluyen palabras específicas del tema. Estas palabras nombran cosas o ideas. Establecer un propósito. Vocabulario crítico. Distribución. Pérgola. Trasplantarán. Mantillo. Florecen. Granos. Conoce al autor y fotógrafo George Ancona. George Ancona es un laureado autor de libros para niños. A menudo usa fotografías que él mismo toma para complementar sus cuentos. A su padre le gustaba tomar y desarrollar sus propias fotografías. George aprendió de joven sobre este arte por la ayuda que le prestaba a su padre. También descubrió cierta belleza en las palabras cuando trabajó pintando carteles para los juegos de un parque de diversiones. Más tarde en su vida, logró combinar sus dos intereses. Escribir sus propios libros y tomar las fotografías que lo ayudan a contar la historia. Hasta la fecha, ha publicado más de 100 libros. Es nuestra huerta. Desde las semillas hasta la cosecha en una huerta escolar. Por George Ancona. Suena el timbre de la escuela y los salones de clases estallan con el ruido de libros que se cierran, de sillas que se deslizan por el suelo y de niños que charlan. Es la hora del recreo. Los estudiantes salen a la huerta de la escuela. El sueño de la maestra McCarthy, de tercer grado, era tener una huerta en la escuela. Habló con los demás maestros, con el director y con los padres. Todos colaboraron para que su sueño se hiciera realidad. La huerta la cuida Doña Sue. El marido de Doña Sue, Will, diseñó la distribución de la huerta. Los estudiantes universitarios Paul, Danielle, Autumn y Allie se ofrecieron como voluntarios para guiar a los niños en los proyectos de la huerta. Distribución. La distribución es el plan que muestra cómo se dividen las cosas y en qué lugares se colocan. Los estudiantes entran a la huerta a través de una pérgola. Es primavera y hay muchas tareas que hacer. Según el clima, algunas clases se dan en el salón al aire libre, en la huerta o en el invernadero. A comienzos de primavera, Doña Sue les pide a los estudiantes que hagan un libro con imágenes recortadas de catálogos de semillas. Esas serán las flores, frutas y hortalizas que los estudiantes cultivarán. Después, ella y los estudiantes decidirán dónde plantarlas. Pérgola. Una pérgola es una estructura que sostiene plantas. Cada día, uno de los estudiantes debe tomar un cubo de restos de alimentos de los almuerzos y las meriendas y verterlo en la pila de fertilizante. El fertilizante se compone de tierra, plantas muertas y restos de comida. Dentro de la pila, las lombrices rojas se ocupan de comer y de convertir estos ingredientes en humus. El fertilizante se mezcla en los arriates, que son cuadrados de siembra de un jardín o de una huerta, para proporcionar alimento a las plántulas. Las plántulas son las plantas jóvenes que hace poco tiempo brotaron de las semillas. La primavera es la estación adecuada para plantar. Estas son algunas de las semillas que se sembrarán en la huerta. Cuando hace frío, algunas semillas se plantan en el invernadero. Allí, los estudiantes llenan macetas pequeñas de plástico con tierra fértil y plantan una semilla en cada una. Las macetas se dejan en el invernadero. El sol las calienta. Pronto, plántulas diminutas empiezan a salir de la tierra. Cuando sean más grandes y haga más calor, se trasplantarán a los arriates de la huerta al aire libre. Las flores, hortalizas y frutas se plantan en arriates de tierra fertilizada. En medio de la huerta hay un tipi hecho con postes de bambú. Algunos estudiantes plantan semillas de frijoles en la base de cada poste. Son plantas enredaderas que crecerán alrededor de los postes y echarán vainas. Trasplantarán. Las plantas que se trasplantarán se moverán del lugar en el que estaban creciendo y se plantarán en otro nuevo. Mientras tanto, a la sombra matutina de la escuela, Paul reparte semillas para plantarlas en los arriates. La poca altura de los muros de bloques de adobe que separan los arriates facilita el riego. Otro grupo de estudiantes siembra plántulas de calabaza. Daniel ayuda a un estudiante a trasplantar una plántula de tomate. Una vez que las semillas y las plántulas están en la tierra, los arriates se riegan y cubren con un mantillo de paja. De esta forma se evita que la tierra se seque. Se necesita mucha agua para mantener una huerta sana. Cuando llueve, el agua fluye por el tejado, baja por una tubería y se almacena en un tanque subterráneo llamado cisterna. El panel solar que hay en el tejado. Mantillo. Si colocas un mantillo en tu jardín o huerta, pones paja o astillas de madera alrededor de las plantas para protegerlas. Del salón de clases al aire libre, crea electricidad para activar la bomba que saca el agua de la cisterna. Una de las tareas favoritas de los estudiantes es regar la huerta. Doña Sue llena las regaderas de colores para que ellos puedan hacerlo. Las tomateras están rodeadas de tubos de plástico llenos de agua. Durante el día, el sol calienta el agua de los tubos. Por la noche, los tubos proporcionan la calidez que las raíces de las tomateras necesitan para crecer. Cuando no hay agua de lluvia en la cisterna, se utiliza una manguera conectada a una llave externa para mantener la tierra húmeda y las plantas sanas. Mientras las plantas crecen durante los días cálidos de primavera, todavía hay mucho trabajo que hacer en la huerta. Los estudiantes mezclan arena, tierra, agua y paja cortada para hacer bloques de adobe. Los bloques se usan para hacer los muros pequeños que separan los arriates. En el suroeste de los Estados Unidos, todavía utilizan ladrillos de adobe para construir casas. El adobe también se usa para cubrir el horno de barro tradicional donde se cuece el pan. Cada primavera, se aplica una capa nueva de adobe en el horno de barro que está en la esquina del salón de clases al aire libre. Hay muchas plantas diferentes en el huerto de especias como albahaca, cebollino y salvia. Cada planta tiene un sabor y olor diferentes. Los rábanos se cosechan en primavera. Doña Sue pide a algunos estudiantes que recojan los rábanos. Después de lavarlos para eliminar los restos de tierra, los niños clavan los dientes en esta hortaliza roja brillante. Una niña la encuentra muy picante y la echa a la pila de fertilizante. Más comida para las lombrices. Algunas tardes y fines de semana, la huerta se convierte en el lugar de reunión para la comunidad de la escuela. Los estudiantes regresan con sus familiares y amigos. Abonan, siembran, plantan, trasplantan, desmalezan, riegan y cavan. Ahora, florecen las flores y los arriates están verdes. La huerta está creciendo gracias a los cuidados numerosos que se le proporciona. Las tareas de la huerta continúan en verano. La escuela está cerrada, pero la huerta es un foco de actividad. Ofrece el entorno perfecto para la música y los encuentros entre niños, adultos, amigos y familias. La música llena la huerta de alegría. Florecen. Cuando los árboles o plantas florecen, echan flores y éstas se abren. En agosto, la mayoría de las frutas y hortalizas están maduras. Cocinarlas y comerlas se ha convertido en una actividad habitual en la huerta. Un padre ayuda a los niños a hacer pizza un día de reunión de la comunidad. Primero, mezclan los ingredientes para preparar la masa y la amasan. Luego, la estiran con un rodillo. Después, echan aceite sobre la masa estirada. Cortan tomates maduros y los colocan encima. Por último, sin duda, queso rallado. Después de encender el fuego en el horno de barro, se mete la pizza. Cuando la pizza chisporroteante sale del horno de barro, aparece un grupo de jardineros hambrientos. Las porciones desaparecen como por arte de magia. Por suerte, todavía van a hacer muchas más pizzas. El verano termina y comienza otro año escolar. Las hojas de los árboles están cambiando de color y muchas de las frutas y hortalizas de la huerta están preparadas para que las recojan. Los estudiantes se turnan para colarse en el tipi y recoger los frijoles de las enredaderas. Uno de los arriates se cultivó según el método tradicional de los nativos americanos, que recibe el nombre de las tres hermanas. El maíz se planta junto con frijoles y calabazas. Los tallos de los frijoles crecen y se enredan en los tallos del maíz. Las hojas del maíz y la calabaza le proveen sombra a la tierra para mantenerla húmeda. Los frijoles se cosechan cuando las vainas se secan, es decir, cuando cambian de color verde a tostado. Las coles son muy difíciles de recoger. Sus raíces largas y fuertes ponen a prueba la fuerza de los niños más grandes de la escuela. Los pepinos limón son una experiencia nueva para casi todos los estudiantes. A los niños les gustan porque se pueden comer como manzanas. En el arriate de las tres hermanas, el maíz rojo ya está listo para la cosecha. Las mazorcas se sacan de las cañas y se descascarillan. Luego, los granos se separan de la mazorca y se guardan en un tarro. Después, estos granos se calientan en aceite y se convierten en palomitas de maíz deliciosas. Los estudiantes están encantados. La cosecha es la oportunidad para que Doña Sue haga preguntas a los niños sobre las variedades de cultivos que se producen en la huerta. Para la prueba, diseña un juego. Las tarjetas con las respuestas las coloca boca abajo, debajo de cada fruta, hortaliza o especia. Granos. Los granos son las semillas y los frutos de algunos cereales, como el maíz o el trigo. Para celebrar el final de la cosecha, se preparan almuerzos con muchas de las hortalizas de la huerta. Estas celebraciones se convierten en un festival de diversión y buena comida. El último día de reunión de la comunidad del año, estudiantes y familias se juntan para preparar la huerta para el invierno. El aire está seco y frío. Las heladas han cambiado el color de los árboles por el dorado. Los vientos han regado muchas hojas sobre el suelo. Las plantas verdes del verano están marchitas y marrones. Las plantas muertas se arrancan y se colocan en la pila de fertilizante. El fertilizante se presiona y se mezcla con la tierra. Las plantas de fresas y los viates se rodean con un mantillo de paja. Ahora, todo está listo para que lo cubra una capa de nieve. Duerme bien, querida huerta. Hasta el próximo año.